¿Qué podemos hacer? No podemos hacer historia, ¿eh? ¿Qué podemos hacer historia? Primera intentona en Argentina No sé si se me va a ver Porque es un poco de noche todavía Serán como las seis y media Y ya hemos escuchado los primeros cielos O sea, yo estoy emocionado ¿Por qué Argentina es un destino para extranjeros? Pues es un lugar, creo que todavía En esta zona salvaje Muy poco intervenido Muy poco intervenido Con extensiones enormes De miradas al infinito Con una diversidad de paisajes En un solo lugar Que circunscribe a todo lo que es la provincia de La Pampa Ya sabéis que Argentina es La cuna de la caza menor De las tiradas a la paloma Y aquí hay infinitas palomas Este es un sueño de verdad para mí La felicidad personificada ahora mismo Por fin Hace una hora que estamos tras de él Y es difícil de verlo Siempre tapado Siempre detrás del bosque Siempre detrás de los caldenes Tenía que hacerle la comida a la familia Yo iba de tarde al colegio Y así es como se aprende Producir mejor Que la vaca tenga mejor calidad de pasta disponible También requiere más Más trabajo ¡Veal! 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 ¡Suscríbete al canal!